Bienvenidos a Receta del Éxito, entrevistas inspiradoras a los más exitosos emprendedores los 7 días. Y con ustedes su anfitrión, Alex Dalí Rizzo. El chispiao, ¿vale? Amigas y amigos, bienvenidos una vez más a Receta del Éxito. ¿Y estás listo para tener tu propio podcast? Visita cursodepodcastgratis.com y regístrate. Es gratis. Empieza, desarrolla y monetiza tu podcast en cursodepodcastgratis.com. Éxito. Estoy muy contento porque estoy con Adriana Bernal desde Colombia. Adriana, ¿lista para la parrilla? Lista, súper lista. Qué bueno. Adriana Bernal es CEO y fundadora de QuiénYQué.com. Es el mejor medio nativo digital con transmisión vía streaming de audio y video a través de sus plataformas QuiénYQué.fm, QuiénYQué.tv, buscando el lado humano de la información con contenido independiente de calidad, manteniendo el objetivo de publicar historias ágiles y amenas. Así que QuiénYQué es el placer de saber, ver y oír más. ¡Wow! Adriana, amplíanos un poquito esa introducción que te acabo de hacer y danos un vistazo, algo curioso de tu vida personal, sobre todo algo que la mayoría de la gente no sepa de ti. Bueno, primero te felicito porque esa explicación que diste del portal es la mejor. Como complemento, pues tú cierras con el ver, oír y saber más. Es precisamente la unión de los sentidos, de los cinco sentidos dentro del tema de periodismo digital. Yo diría que esa es la combinación que hemos logrado y donde hemos encauzado todo nuestro esfuerzo, tanto de talentos, humano y de tecnología. ¿Yo qué te puedo decir que algo que no se sepa de mí o algo que no haya contado? Bueno, yo creo que la pasión por el periodismo fue algo que empezó en épocas mayores, ya más adulta, y ha sido la transformación de mi vida. Yo pienso que se ha convertido en la misión y la visión de todo lo que yo quiero hacer. Creo que, independiente de que eso se sepa, mucha gente se pregunta si venía siendo empresaria en términos relativos exitosa, en otros aspectos de mi vida, que por qué me fui por el periodismo. Y yo creo que el periodismo para mí ha sido hoy la razón de ser, y ese cambio o esa transformación ha sido súper importante para estar hoy donde estoy. Entonces creo que dejé de ser empresaria para ser periodista y no como muchos periodistas hoy han buscado ser empresarios con el periodismo. Esa es una, digamos, una diferencia muy grande y que pocos o casi nunca he hablado sobre ese tema. Bueno, somos vecinos porque obviamente eres de Colombia, yo soy de Venezuela, estás ubicada en Bogotá, sin embargo en esta cuarentena estás en Girardoc, correcto, que eso está como a tres horas de Bogotá. Y para dibujar un poquito el ambiente que la gente pueda más o menos imaginarse, por eso es que escuchan ahí los pajaritos y el viento y estas cosas, porque está en un ambiente bien agradable, medio campestre diría yo un poco, ¿verdad Adriana? Así es Alex, aquí hay diversidad de flores, fauna, es decir, aquí tenemos un clima súper agradable, tropical. Estamos hablando que yo trabajo en Bogotá, en una ciudad fría, una selva, digamos, de cemento. Aquí a dos horas estamos ya con una selva real, con una naturaleza lindísima. Y en medio de esta cuarentena y en medio de toda esta situación que es a nivel mundial, con un privilegio que es el poder estar dentro de la naturaleza y tener el tiempo para observarla, porque creo que en mi vida y en el corre-corre que yo ando, nunca había hecho un pare, multiplicando mis actividades y estando hiperconectada, pero nunca me había sentado a ver un atardecer con calma, ni a ver un pajarito acercarse a una flor. Entonces creo que esto ha sido una combinación bastante importante, sobre todo para la creatividad. Se escucha súper especial y fíjate, antes de entrar en tu receta del éxito completa, quiero preguntarte algo también relativo a la receta. ¿Tú tienes algún plato favorito de tu infancia que recuerdes con añorancia? Yo recuerdo cuando mi mamá o la persona que se encargaba en las mañanas o el domingo preparaba este plato tan sabroso. ¿Tienes uno, Adriana? Pues mira, yo tengo uno favorito que me sigue acompañando y que es muy de mi, como de mi esencia y son los fríjoles con arepita y con arrocito. Entonces ese digamos es como, y sigue siendo un plato muy de nuestra casa y si viajo, creo que eso es lo que más añoro poderme encontrar con unos platanitos maduros y unos frijolitos con hogao y con la recetica de la casa. Yo creo que ese es como mi receta preferida y es la que siempre añoro cuando viajo. Qué sabroso. Bueno, yo estoy ahorita en Houston, Texas. Son las 10 de la mañana. Todavía es muy temprano para almorzar, pero ya con esa descripción me están dando ganas de comerme algo así parecido. Adriana. Algo típico. Fíjate, ¿cuál dirías tú es tu fuerte, tu zona de genio, tu especialidad, de donde podemos extraer mayor conocimiento de ti hoy? Yo creo que ha sido la parte creativa y la parte humana. Me parece que he vivido muchos procesos de mi vida muy fuertes y muy duros desde pequeña y siento que eso lo he convertido en algo positivo siempre. Siempre lo he visto como que me ha dado una misión o una visión diferente. Y eso lo he convertido en creatividad. Entonces la inspiración la amarro muchísimo a escenarios que pudieron ser dolorosos o pudieron ser felices y que de alguna forma hoy estoy en lo que estoy pues gracias a esto. Entonces creo que puedo llegar a inspirar en la parte creativa que seguramente podría considerar que puede ser mi fuerte. Ahora fíjate, hay actualmente una avalancha de gente creando contenido. Tu fuerte es la creatividad, es crear cosas. ¿Podrías compartir un tip específico? Algo que la mayoría de la gente debería saber, pero según tú probablemente no lo sepa. Yo creo que el contenido hoy es como el diario comer de todos. Yo pienso que hay un buffet de contenidos muy grande y uno a veces no sabe qué comer. Si lo light o si nos vamos por lo vegano, nos vamos por lo nutritivo. Tú tienes un programa maravilloso que es la receta y conseguir esa receta es lo difícil. Pero yo creo que el consejo que doy o que la gente a veces pasa es que el contenido de hoy siempre tiene historia. Uno tiene que saber amarrar lo que hoy pasa con el pasado, no quedándose en el pasado. Pero me parece a veces que es triste cuando tú ves que hay unos contenidos en los que no tienen profundidad. La profundidad no está en un escrito largo o en una narrativa larga. La profundidad está precisamente en un tema donde se conozca esa historia, no se pase por encima de esa historia. Hoy, si hablamos de pandemia y de COVID, tenemos que enterarnos de qué ha pasado desde la peste. Me parece que esa es la responsabilidad que tenemos en el desarrollo de contenidos y creo que ahí es donde se destacan unos más que otros. Nosotros llevamos 10 años y hace 15 años empecé a crear este proyecto y en ese momento no se hablaba de lo digital. Pero yo diría que ha sido importante el tener profundidad, si escribas, corto, pero que sea sustancioso. Ahora, fíjate, tú tienes una amplia trayectoria como emprendedora. Eres emprendedora, yo soy emprendedor, nos escuchan emprendedores y gente que quiere emprender. Pregunto, ¿cómo generas ingresos hoy? La generación de ingresos viene básicamente por pauta, por content marketing, por foros, por webinars, por todas esas herramientas que además nos brinda la virtualidad y que hoy hemos hecho de transformación digital. Cuando estamos viviendo toda esta cuarentena y en nuestro país especialmente, que ha venido siendo un tema de reflexión en la transformación, nos damos cuenta que ya estábamos muy adelante de esto y que eso se convierte en ingresos. Nuestro programa, nuestro proyecto o nuestras plataformas siempre han ido armarradas y es muy importante que vayan a un modelo de negocio. Hay que hacer un trabajo con pasión, como lo he mencionado, que es el periodismo digital, pero también hay que meterle la razón que hay que mantenerse y hay que sostenerse. Yo tengo grupos de trabajo y una responsabilidad enorme como emprendedor y como empresaria, pero también sé que no es fácil esto convertirlo en números porque la pauta, antes que eran unas pautas concentradas en pocos medios, hoy se dispersó a través de canales como Google, Facebook y en fin, donde está distribuida para todos. Entonces yo pienso que el modelo siempre debe ir amarrado en una conversión de ingresos y no solamente está en generar millones de clics, está en tener algo que te diferencie y algo que hagas muy distinto o que te enmarque en algo que le llame la atención a los que tienen el dinero y quieren invertir para que sus marcas se vean. Entonces hoy ya no se habla de public reportajes de compra ni se habla de todo este tema, sino se habla de abordar con contenidos artísticos, estéticos, ya sea por voz, como lo que haces tú con podcast o lo hablamos en video o lo transformamos en una crónica sin que se atropelle el tema de periodismo, sino estemos hablando de una comunicación virtual dentro de escenarios de periodismo. Adriana, fíjate, me encanta hablar, tener esta conversación contigo, porque aparte de que dominas la parte del emprendimiento, también del periodismo, eres excelente contando historias y queremos saber tu historia, varias historias tuyas, por cierto. La primera, ¿cómo se te ocurrió esto? Quisiera saber dónde estabas, estabas a lo mejor tomándote un tintito o una empanada esas con el pique colombiano. ¿Cuándo se te ocurrió esta idea o cuando tuviste ese momento eureka? ¿De dónde nació toda esta idea? Yo creo que el tema nace, yo trabajé en una época en comunicaciones políticas y asesorando en el tema de estrategia de comunicación y tuve mucha relación con los medios de comunicación, periodistas, en fin. Pero me di cuenta que ese era un lado en el que era contar una historia para que alguien tomara esa historia y desde el punto de vista estratégico era una historia en la que yo quería tener más elementos. En ese momento hago un cambio, digo, esto no es. Yo he sido admiradora de alguien que ya falleció, que fue Kapuscinski, un periodista de guerra maravilloso y creo que si me devuelvo a mi época de joven, creo que hubiera cogido un moral y me hubiera ido con una cámara a ser fotógrafa y periodista de guerra porque me apasiona. Entonces en ese momento me doy cuenta que estoy en un escenario en el que aprendí, consolidé mucho, logré muchas cosas, pero me hacía falta una parte y la parte que yo buscaba y esa interpretación estaba en el periodismo. Hago, digamos, ahí un cambio. Logro, digamos, hacer en ese momento una gran autopista de información a nivel de medios, de regiones, pero en ese momento digo, no, hay un vacío, algo me falta y empiezo con este sueño que yo tenía, pues ya había pasado mi época juvenil y ya no podía devolverme a una cámara y a un morral y irme a ser periodista de guerra, pero sí veo que hay un espacio en el periodismo que digo, yo quiero entrar allí, pero no solo como periodista, sino como creadora de algo completamente novedoso y tuve la fortuna de conocer a Jaime Abello, es el director de la Fundación de Gabriel García Márquez, quien me escucha mi idea y le digo, Jaime, yo quiero emprender un medio digital donde tenga independencia y donde se salga ya de este marco del poder económico en los medios y quiero hacer algo que refresque el periodismo y que nos sigamos en manos siempre de los mismos y del mismo cuento, porque como había sido estratega política, sabía cómo funcionaba esa rueda y sabía cómo funcionaba todo ese tema y me parece que Colombia ha necesitado un respiro frente a esto. Esto se transforma y digamos que se vuelve realidad en Cartagena, la ciudad de Cartagena, que para mí va a ser mi sitio de retiro y ciudad que amo en Colombia, donde le comento esto y empezamos como a tener unas charlas muy profundas, me involucro con la fundación, empiezo a ser discípula, promotora de la fundación en algunos aspectos y empiezo a entender el periodismo desde el punto de vista Gabo, con esa crónica, la narrativa, las columnas de él, que en su época fueron exitosísimas, un tema literario, me involucro en la parte literaria con el Hey Festival en Colombia, se me abre un espacio lindísimo allí y allí es donde decidimos hacerle un homenaje a Kapuscinski, Kapuscinski en ese momento todavía vivía y Kapuscinski muere, entonces terminamos haciendo fue como unas honras a la memoria de Kapuscinski y entiendo, ese es como mi momento eureka, que esa es mi misión y que eso es lo que yo quiero hacer. Me meto en este mundo, en un mundo con mucho romanticismo por parte mía, pero un mundo que era, alguien lo definía y una periodista que trabaja conmigo, que es una gran periodista, que es Daisy Cañón y me dice es un mundo antropófago y tenía razón, es un mundo devorador entre ese mundo del periodismo, al mismo tiempo encuentro también solidaridad por parte de los medios y de gente colega que admiro también mucho en la radio, en la televisión y en el periodismo escrito y algunos dueños de medios y me encuentro con todo este mundo y con todo este universo y algunos decían, esta señora está loca, esta señora de qué está hablando, esta señora está hablando del mundo digital cuando aquí en Colombia no tiene nada que ver ese mundo, de qué tiene que hablar de medios y no viene de ese mundo de medios. Me calificaron, mucha gente en la inauguración que fue un éxito total, un poco se reían, digamos como que apuestas, cosas, dijeron en algún momento que me iba a quebrar, efectivamente me quebré, después te cuento ese episodio que fue muy duro, pero digamos que el momento eureka, el momento así, tuve la oportunidad de hacerlo ya en Cartagena y le dije a Jaime, Jaime voy a montar mi medio, mi medio es este, allí se me aparecen dos grandes maestros que es Jean-François Fogel y Gumercindo La Fuente, Gumercindo con el que admiro, una persona que admiro muchísimo en este mundo de periodismo virtual, tengo la fortuna de poder hablar con él, de ir a España, empiezo a recorrer ciertos lugares en el mundo a ver qué había, The Guardian, diferentes situaciones, me encuentro con una mujer que es Ariana Huffington, donde la admiro muchísimo y en algún momento a Colombia la invité y estuvo con nosotros y estuvo en la inauguración de nuestro Festival de los Sentidos y yo creo que ese, yo diría que el momento eureka fue ese click que hice donde en algún momento estaba en una zona de confort y yo dije, no es acá, yo quiero dar el brinco, sin embargo me encontré con un mundo muy difícil, muy, no con el romanticismo que yo venía con esos libros de Kapuscinski y esa fotografía de él, me encontré con un mundo que no era el de reportar, el de salir, sino con un mundo en el que ya se habían construido unos imperios y el internet era la ñapa de esos imperios, entonces el digital siempre era el regalo de todos los medios grandes y no se preocupe que ahí lo meto. Y hoy están en la dificultad de cómo vuelven esto a un negocio o cómo reciben ingresos porque siempre lo, de alguna forma lo menospreciaron y no lo vieron dentro de su balance ni en la parte creativa, ni en la parte económica, ni en la parte empresarial, ni en la parte, yo te diría que ni en la parte de periodismo digital. Pero fíjate, no, súper interesante y esto que acabas de decir ya al final, que no pudieron ver, mi gente de éxito, hay que hacer una proyección, las cosas evolucionan, cambian y hay que tratar de dar unos pasitos hacia adelante en la imaginación para poder adaptarse con tiempo a estos cambios. Eso es una de las cosas que puedo aprender de lo que me dices, Adriana, pero sé que en este transitar del emprendimiento hay altos y bajos, no pueden haber cimas y no hay valles. Entonces quiero recorrer esas dos historias. ¿Cuál ha sido un momento específico que puedas contar que ha sido tu momento más difícil o el momento que más te ha dolido en esta trayectoria de emprendimiento? Y después vamos a hablar de los laureles, pero vamos a empezar con este primero. Pues mira, yo creo que como momento duro profesional, porque personal he tenido varios que me han fortalecido, pero profesional en este emprendimiento. Fue el momento de una crisis que tuve precisamente de una reestructuración empresarial, donde yo venía haciendo empresa con otro tipo de empresas, otro tipo de negocios, y tenemos un momento muy complicado y muy difícil, momento como el que están viviendo muchas empresas de crisis y donde tienen que llevar a sus empresas a tener que hacer recortes y tienen que llegar a tomar decisiones empresariales muy fuertes, donde se hace una reestructuración. Y eso lo hicimos en esa empresa y la sacamos adelante, pero se vinieron unos ataques muy bajos a nivel personal para tratar de atacar como esa creatividad o ese impulso que venía haciendo quienike.com con el fin de hilar una cosa con la otra y de tratar de atacar personalmente, incluso de una forma muy baja. Allí me di cuenta en el medio en el que estaba y lo importante que éramos. A mí me hizo ver dentro de esta crisis lo importante y lo duro que éramos y eso me hizo tener más fuerza, más garra y más ganas de sacar este tema adelante. Pero creo que ese momento de crisis empresarial fue muy dura por muchísimos aspectos. Uno, porque tenía que hacer unos cambios y unos cambios que representaban cambios en los negocios, cambios en la estructura, en la contratación de las personas. Entonces esa parte fue muy dura, muy dura, pero al mismo tiempo fue muy valiosa para entender que en la vida cualquier momento puedes estar arriba como puedes estar abajo. Ahí se viene una crisis económica muy fuerte, donde tuvimos que salir y sortearla, que la logramos sacar adelante con el apoyo de la gente que trabajaba y con todo el apoyo del equipo y en fin. Pero me di cuenta de que en el periodismo existe, por eso te digo, yo entré con un tema muy romántico al periodismo y con todas estas notas que le giran a uno en la cabeza de hacer un periodismo a conciencia, un periodismo real, un periodismo mirando las dos caras de la moneda. Me di cuenta que esto de alguna forma fue aprovechado para, o trataron de aprovecharlo, para, digamos, ir bajando esa cabeza que iba creciendo de quién y qué. Pero en ese momento lo que hicieron fue fortalecer mucho más a quién y qué y se convierte en el medio más influyente y más fuerte en la parte digital, precisamente por esta misma crisis. Ahora, una pregunta. Te viste atacada personalmente, afectó tu emprendimiento, probablemente atacada por otros miembros también de las comunicaciones o colegas o competencia o qué sé yo. Pero, ¿cuál dirías tú fue la mayor enseñanza de ese tropiezo? Porque, obviamente, los tropiezos, los retos y este tipo de cosas forman parte también de llegar a donde estás ahora. ¿Cuál dirías tú que sería la mayor lección si algo así volviese a pasarte? Yo te lo resumiría en dos lecciones, Alex. Es una, que siempre que eres emprendedor tienes el riesgo de los fracasos y que en la parte económica pueden haber muchos factores externos que te hagan dar unos giros inesperados y debes estar acostumbrado al cambio. Esa reestructuración debes estar siempre listo para un cambio. Siempre piensa que puede haber, así no lo tengas, siempre debes pensar que puede venir un momento como este muy duro. Y el segundo muy concreto fue la forma de hacer periodismo. Definitivamente me gusta el periodismo humano, me gustan los perfiles y me gusta ahondar mucho más allá de un periodismo destructor. Y no es un periodismo de alabanza ni de que todo es perfecto. Es de investigación, pero con profundidad y no un periodismo para utilizar ese periodismo con intereses. Ahí creo que las agendas son muy difíciles y creo que logramos también en este tipo de periodismo digital sacar las agendas ocultas que existían en muchas ocasiones y hacer un periodismo renovador. Estoy seguro que acompañado también de estos retos vienen los laureles y los momentos de gloria. Y también la satisfacción de que los que consumen el contenido y el trabajo que haces, el servicio que prestas, es una de las cosas que te dan más aliento. Pero quiero que compartas con nosotros un momento, una historia, ¿qué ha sido lo mejor que te ha sucedido? Llévanos a esa historia y cuéntanos un poquito en detalle, porque no solamente es la narrativa, sino la emoción que sentiste cuando te sucedió eso en particular que dirías es lo mejor que te ha sucedido como emprendedora hasta ahora. Yo creo que el momento del Festival de los Sentidos con el Premio Periodismo Digital, creo que ese ha sido como el logro dentro de todo esto y fue haber lanzado nuestro Premio Periodismo, el primero en Colombia, y poderle transmitir a la gente a través de los talleres regionales, enseñarles lo que ha sido el modelo nuestro para que se abra ese mundo y que los que tienen ese sueño lo puedan construir. Yo siento que ese momento del Festival y del Premio fue muy emocionante, creo que eso fue lo que me ha movilizado muchísimo. Yo amo lo que hago, Alex, y desde el día uno, desde la creación de la marca, salir con quien y qué, su lanzamiento, el ir creciendo por audiencias, a mí me preguntaban que cuántos seguidores íbamos a tener, yo no sabía si eran 10, 15, 100, 1.000, 2.000, hoy hablamos de millones, yo creo que más que eso, eso hace parte de las etapas de la vida, los egos, las vanidades. Hoy mi satisfacción en mi quinto piso, como digo yo, es el poder darle como regalo a Colombia un producto gratis, de altísima calidad, con buena experiencia, pero haber dado de regalo el Premio Periodismo Digital, ese para mí ha sido, yo creo que el momento cúspide de todo este, de estos 10 o 15 años que he estado acá. Y fíjate, ¿Quién y qué? es un nombre súper original, porque es con K, quienyqué.com, súper, súper, me encanta ese nombre. Ahora te pregunto, Adriana, ¿a ti te gusta el picante? Me fascina, me encanta. ¿A qué le pones picante, Adriana? ¿En la vida o a la comida? ¿En las dos cosas? En la comida casi a todo, o sea, ando con el picante y en la vida yo creo que también un poquito a todo, me parece que la vida necesita picante, la vida necesita esa magia del picante diaria y para poder uno divertirse, porque el picante también es divertido y te hace sentir un goce diferente, entonces yo creo que ese picante también es importante en la vida. Así es, pues bueno, qué bueno que te guste el picante, porque vamos a ver qué tal te va ahora en la ronda picosa. Y antes de continuar con la ronda picosa, hagamos una pequeña pausa para hablar de nuestro patrocinante. Si eres dueño de un restaurante o negocio y quieres bajar los costos al mínimo, ahora puedes ahorrar hasta un 95% de los cargos que pagas en tu Merchant Account cada vez que un cliente te paga con tarjeta de crédito. Te presento, únetePaylo.com. Podrás aplicar comisiones de servicio a compras o pagos que hagan en tu restaurante o negocio y si lo deseas, ofrecer un descuento a los clientes que te pagan en efectivo. ¡Guau! ¡Qué alivio! Con únetePaylo.com bajarás tus cargos de procesamiento de tarjetas de crédito o Merchant Account al mínimo. Visita únetePaylo.com. Paylo es P-A-Y-L-O. Y solicita gratis tu estimado de ahorros. ÚnetePaylo.com. Usualmente como emprendedores queremos hacerlo todo nosotros mismos, pero sabemos que eso no funciona. Mi pregunta, Adriana, ¿cuál es tu punto débil? ¿Cuál es tu mayor debilidad? ¿Eso qué delegas? Mi mayor debilidad yo creo que es querer tener el control de todo. Una persona a quien admiras y por qué. Yo creo que ya lo he dicho a Kapuscinski por su talento y su forma de abordar el tema tan duro como es la guerra, pero con una descripción emocional sin ser sensacionalista. ¿Usas una aplicación en tu teléfono celular o en tu computadora que amas, que te encanta y te hace la vida como negociante, como emprendedora, más fácil que quisieras compartir con gente de éxito? Pues yo creo que esto es Rappi, necesitamos cualquier cosa y está Rappi. Rappi me soluciona la vida. Entonces te digo pues como una aplicación que algo que ha sido muy creativo aquí en Colombia, pero creo que es una aplicación que me acompaña muchísimo. ¿En qué proyecto estás trabajando? ¿Cuál es ese siguiente gran paso que te tiene tan emocionada que te quita el sueño por las noches? Estamos haciendo una transformación interna, hicimos un rediseño y te diría que el poder unir todas las piezas de audio, video, el metaartículo, creo que ese es mi sueño, que me desvela, pero que no es una pesadilla, es el Festival de los Sentidos y el Premio Periodismo. ¿Recuerdas cuál fue tu primer emprendimiento? Mi primer emprendimiento fue un restaurante. Un restaurante, qué interesante, mira. Sí. ¿Te hubiese gustado intentar este emprendimiento antes? Creo que lo hice en el momento que era y era, yo pienso que antes no tendría, digamos, como la opción de estar. Creo que me hubieras gustado de pronto haber arrancado en el periodismo mucho más joven, para mi mochila y mi cámara. Exacto. Tú sabes que en el momento de dar ese paso, el paso de emprender, o sea, pasar de la línea fronteriza, donde de este lado está lo seguro, no las garantías porque no hay nada garantizado, pero hay la mayor estabilidad, y del otro lado de la línea está la aventura del emprendimiento, donde nada es cierto y donde hay altos y bajos y no hay garantías de nada. Generalmente, justo antes de dar ese paso, hay cosas que nos detienen. ¿Qué te detenía a ti en su momento? Pues yo creo que yo empecé muy joven y arranqué muy joven, incluso a tener familia e hijos. Yo siento que no es que me, ellos fueron mi inspiración, pero ya habían unas condiciones diferentes, tanto de vida como de compromisos, entonces que no es que dificultaran, pero definitivamente era una forma de amarrar todo lo que está alrededor mío para que las cosas fluyan. Yo pienso que pudo ser esto, pensándolo ahora, ¿no? La gran mayoría de las personas de éxito, emprendedores y todas estas personas que seguimos, que admiramos, tienen normalmente algo en común, y es que tienen una serie de rituales o de hábitos específicos, cosas que hacen habitualmente. ¿Cuál dirías tú es el hábito que más te ha ayudado a llegar hasta donde estás ahora en tu negocio? Yo le doy gracias a Dios todos los días, Alex, y le doy gracias a la vida, le doy gracias por todo lo que me ha dado, por lo que me ha brindado. Yo creo que la gratitud, la gratitud es mi ritual diario. Me levanto, doy gracias, me acuesto, doy gracias, siempre. Un libro que te haya impactado y que quieras recomendar a gente de éxito. Yo te diría que la novena revelación. Es un libro del año 93, no sé si tú lo leíste, pero fue un libro para mí maravilloso y que reúne mucho de lo que te he hablado y de todo lo que ha pasado en mi vida. Creo que nada es casualidad y que creo que todo se le va revelándonos en la vida para que uno vaya siguiendo un camino. Fíjate, Adriana, esta es la parte, el plato principal, lo que todo el mundo está esperando de esta entrevista, lo más grande. Esta es tu receta completa. Somos el producto de todo lo que hemos vivido y lo que hemos hecho en nuestra vida, ¿verdad? Imagina estar en los zapatos de una de esas personas que forman el 85% de la población, que según Tony Robbins y Dean Graciosi y algunos otros, no es que no le gusta, es que odian su trabajo. Y hoy te escuchan aquí hablando con Alex Dalirizo, el chispeado, ¿vale? Y dice, este era el empujoncito que yo necesitaba. Escuché a Adriana y definitivamente sí, me voy a lanzar. Y la pregunta es la siguiente, con toda la experiencia que tú tienes, todo el conocimiento que tú tienes, todo lo demás se va, pero te queda la experiencia y el conocimiento. Si tuvieses que empezar desde cero, ¿podrías enumerar dos, tres, cuatro, las que sean necesarias, acciones específicas que harías en los próximos 30 días? Primero, uno debe entender qué es lo que a uno le gusta y la pasión que uno tiene. No le debe temer a eso. Yo pienso que el encontrarse uno mismo y saber qué es lo que uno quiere, suena un poco como a seminario de autoayuda, pero es una realidad. Creo que uno tiene que saber qué es lo que le apasiona. Uno no debe estar donde no quiere estar. Y uno tiene miedos, y esos miedos muchas veces se amarran y se apegan tan fuerte que no son buenos. Yo pienso que el vencer el miedo, el que ese sueño uno lo pueda escribir. Si tengo 30 días, yo creo que lo primero que haría sería pintar mi sueño. Y yo te mencioné que la parte creativa para mí es demasiado importante. Entonces, creo que dibujarlo y ver cómo uno se visualiza en un tiempo. Uno piensa que los sueños nunca llegan. Y cuando está joven, uno siente que la juventud siempre está. Yo creo que hoy es súper importante tener en cuenta que todos vamos a llegar al mismo punto y vamos a tener dónde se quiere ver uno en ese punto. No en esos 30 días, sino en ese punto. Y si uno tuviera que tiene 30 días y tiene que dibujar ese mapa, arrancaría por pintar ese sueño, ver cómo me incorporo y cómo incorporo lo que tengo al lado. Es vital. Que a veces uno se limita por todo lo que tiene y por todo lo que puede estar rodeándolo y realmente el límite lo obtiene uno en la cabeza. Pero el universo es muy grande. Uno tiene que conectarse con ese universo y tiene que saber que uno lo logra y que uno lo puede hacer. Yo siento que nos han puesto muchos tabús y muchas trabas y a veces creemos que el mundo funciona como nos lo han pintado. Pero hay que romper, hay que romper ese techo, hay que ir más allá y hay que salir a explorar. Ahí encuentra uno la solución económica, de estabilidad emocional y muchas cosas. Pero uno tiene que tener la casita de uno interna limpia para que esa conexión también se dé. Fíjate, mi gente de éxito, ahí está la receta completa de Adriana Bernal. Como se habrán dado cuenta, es pura proteína mental, un multivitamínico, el que tenemos acá con Adriana. Y estoy segurísimo que gente de éxito quiere continuar esta comunicación, quiere continuar este contacto contigo, Adriana. ¿Cuál es la mejor forma en que podemos conectar contigo? Luego, un consejo rápido y nos despedimos. Pues, muchas gracias, Alex. Conmigo pueden conectarse por Twitter, es una de mis herramientas favoritas. Es arroba Adriana Bernal K. Con Quien y qué, pues todas las redes sociales, arroba Quien y qué, arroba Quien y qué Panamá. Estamos en Panamá también, haciendo nuestros primeros pinos allí. Estamos en Facebook, todas las redes sociales en Instagram, en YouTube, en LinkedIn. Esa es la mejor conexión. Y siempre creo que las redes nos acercan muchísimo y siempre contesto a quienes me escriben y quienes tienen el detalle de tener ese espacio y ya sea para un consejo o para lo que necesiten, estoy siempre disponible para las recomendaciones y demás también. El consejo es perseguir esos sueños y creo que no es solo perseguirlos y llegar a ellos, sino sobrepasar esos sueños y seguir soñando. Yo sigo soñando, Alex. Aquí no me detengo y aquí sigo y espero que en mi edad mayor también lo logre y lo pueda seguir haciendo porque creo que la creatividad es el alimento más bonito que nos ha regalado la vida y que ni nos lo dan ni nos lo limitan. Entonces, ¿por qué no ponerlo a funcionar? Qué belleza y qué gustazo, Adriana, tenerte aquí en Receta del Éxito. Me encanta que no sea la última y bueno, será entonces hasta la próxima. Muchas gracias, Alex. Y te felicito porque tu programa es maravilloso. Me encanta esa combinación que le pones. Creo que ese toque que le das entre el éxito y la receta, qué bueno descubrir personajes por allí y qué bueno y te felicito. Y hoy ustedes son la mejor revelación del periodismo y siento que allí es que está la información real y verás. Gracias, Alex, a ti. Gracias, gracias, gracias. Mi gente de éxito, gracias por acompañarnos. Visita recetadeléxito.com para que puedas tener acceso a toda la receta de Adriana Bernal, sus enlaces, sus recomendaciones, todo lo que hablamos, la transcripción de nuestra conversación, obviamente herramientas de emprendimiento, entrenamientos gratis y mucho más. Será hasta mañana. les habló Alex Dalí Rizzo. El chispeao, ¿vale? Adriana, lo logramos. Querido, lo logramos.